Hola, soy Ángela Esquivano Martínez, soy formadora en violencia de género en el ámbito sanitario, soy técnica en salud pública y seguimos con estas clases tan interesantes, con la idea de poderos transmitir cómo desde el ámbito sanitario se detecta la violencia de género, mujeres que están sufriendo violencia de género, también otro tipo de violencias. Me gustaría aclararos que la violencia doméstica o cualquier tipo de situación que suponga una agresión sobre una mujer también se detecta dentro del ámbito sanitario, pero nos hemos centrado en la violencia de género. No he querido ir a la ley integral, a lo que es la violencia de género o no, porque creo que dentro de este curso hay personas con más sentida que yo para poderlo transmitir, pero sí que nuestro informe médico, que ya hemos visto en lecciones anteriores, es el que se comunica al juzgado en una situación de violencia de género y también doméstica. Cualquier situación que haya dentro del hogar, por una mujer o por un hombre, se hace el mismo informe médico. La repercusión social de la violencia de género, seguimos centrándonos en la violencia de género en las mujeres que pasan por el ámbito sanitario. Es importante hacer esta pincelada. Ya sabemos que las administraciones sanitarias y que la OMS han determinado que es un tema de salud pública, que no es un tema que ocurra solamente en el ámbito privado, que la violencia de género y la doméstica, pero sobre todo la violencia de género, tiene una repercusión en la salud de las mujeres. Hemos visto también que mujeres con diagnóstico, cuando sufren violencia de género, su pronóstico es peor, su recuperación es peor y lo más grave, que en la mayoría de situaciones, es el maltrato psicológico, hace que a lo mejor las mujeres entren en una vorágine que no sepan salir. No hemos hablado del círculo de la violencia en este curso, porque creo que ya lo conocéis y que van a haber otras profesorado que os va a trasladar este círculo, pero es importante conocerlo, porque conocer por qué las mujeres tardan tanto en salir, conocer ese círculo de la violencia, donde hace que las mujeres a veces se sientan mal, culpables o sientan vergüenza para descubrir esa situación, hace que tenga una relación directa con su salud. No reconocerlo y no decirlo y no declararlo en el primer momento hace que eso haga siendo una situación de malestar. Muchas veces en las consultas, las mujeres cuando lo reconocen siguen incorporando esa situación de por qué yo lo he hecho, por qué me pasa esto a mí y por qué yo no hay posibilidad de identificar qué es lo que estoy haciendo mal para que sobre mí haya una situación de agresión. Los protocolos y los ensaños clíricos que estamos viendo hoy y un poco la estadística que os estoy diciendo y los documentos que tenemos en la práctica diaria nos arrojan esta realidad. Nos preocupa y mucho que las situaciones de violencia de género en nuestras pacientes, de momento muchas de ellas no las reconozcan y que luego desde el ámbito sanitario estos protocolos, esta normativa, todo esto que hemos visto que son instrumentos y herramientas para poder llegar a ellas no se pongan en funcionamiento. Por eso este curso que conozcáis que en el ámbito social y en el sanitario también pero en el ámbito social la repercusión que tiene la violencia de género en la salud es de una manera totalmente transversal y sobre todo es importante que sepamos que dentro del ámbito sanitario la psicología clínica hace un papel fundamental para poder llegar mucho más pronto a esa situación para que sea más rápida para que sea más segura, para que sea de una manera más clara, para que sea de una manera más tranquila y poder acceder mucho más a ellas. Es difícil saber cuando las mujeres tienen que derivarse a una especialidad y tienen que derivarse a otra. En la valoración del riesgo que se hace cuando una mujer es positiva y lo reconoce en una consulta clínica sí que se hace una derivación desde el ámbito sanitario donde la estamos viendo. Si es desde el ámbito de la atención primaria se deriva a trabajo social que hace un papel fundamental pero muchas veces la salud mental o ginecología o traumatología o sea otro tipo de actividades de intervención asistencial sanitaria son necesarias para salir de esa situación para hacer para hacer historias clínicas conjuntas para hacer equipos dentro de los de los centros de atención primaria lo que toda la vida ha habido y lo que y lo que ahora es la tendencia es que hayan equipos equipos donde se puedan valorar esas circunstancias esas pacientes y esas historias clínicas para ver de qué manera no las hacemos venir sin necesidad no las revicticemos y haya una atención más directa sobre ella. La percepción hay un consenso que desde luego como se estaba diciendo desde la educación hay que hacer un esfuerzo importante también desde la educación reglada sabemos además que la ley integral contra la violencia de género es una ley incumplida sistemáticamente porque no es impositiva es muy propositiva porque es verdad que desde el ámbito de la educación aunque viene insistiendo que hay que incorporar la violencia de género a todos los estudios también a nivel universitario no se hace por lo tanto la percepción cuando nos ponemos delante de las mujeres está confusa pero sí que hay que tener una mirada sobre desde el ámbito sanitario desde la formación y la sensibilización para poderse hacer frente a estas circunstancias y es una situación que viene después de una de una realidad de desigualdad fijaros del 32% de hombres y el 29% de mujeres acepta que la violencia de género o sea que el control de la violencia de género sea un tema más o menos que no se puede hacer nada que el mayor o menor grado sea tolerante nos tiene que hacer pensar cómo esta proyección en la sociedad nos arroja estos datos cómo es posible que el 14% de las personas encuestadas en este estudio acepten de una manera está ese maltrato no que tenga que ser dentro de la pareja que sea libertad entre ellas esto tenemos que empezar a señalar lo yo a veces cuando cuando doy clase también digo que hay que empezar ya a fijarnos la mirada en aquellas personas que reproducen esa realidad ese maltrato es estereotipos esos roles para decirle esto ya no esto antes no te lo permito aunque no vaya directamente sobre nosotras y nosotros no sé sobre nuestro entorno porque porque ven aceptable esta restricción en las parejas y porque todavía hay comportamientos que justifican esta situación de maltrato que consideran que sí que ha aumentado en los últimos años pero que está de moda que se habla mucho y eso tenemos que enfrentarlo desde el ámbito sanitario desde el educativo y desde la sociedad en general fijaros el 60% de las personas encuestadas en este en este estudio que por si conocen la ley integral dice que sí que ha habido hablar el 60% ha habido hablar de la violencia de las medidas porque la ley integral contra la violencia de género lo que hace es activar una batería de derechos y de situaciones para que las mujeres puedan salir no de manera más fácil pero sí de manera más rápida si no conocemos toda esa batería desde el ámbito sanitario para agregar para ayudar para derivar a esas mujeres que nos están diciendo y reconociendo esa situación nos va a costar mucho más que salgan de esa situación el 79% conocen en las campañas de sensibilización y el 77% dice que sí que esas campañas que conocemos en el ámbito sanitario en el ámbito social ayudarían a tener conciencia de esa situación pero por ejemplo fijaros de las mujeres que están afectadas por violencia de género el 73% recuerda alguna campaña que tiene algo que ver con el problema que han sufrido y con algún mensaje pero a pesar de todo lo que hemos visto de todo esto de todas estas porcentajes de estas realidades que son campañas preguntando a mujeres a pie de calle o telefónicas pero que tienen una implicación social sólo el 1% de estas situaciones se ven en los ámbitos sanitarios se detectan en el ámbito sanitario por eso por todo lo que hemos visto y por que ya estamos terminando y que me gustaría que viéramos es importante concluir y asumir que el ámbito sanitario es un espacio súper privilegiado para preguntar sin prisa y si hay prisa recitar a la mujer intentar verlas ser empáticas que nos cuenten que nos digan y saber es ser especialmente sensibles a este gran problema de salud como es el tema de la violencia de género